Decenas de personas siguen protestando en las calles de Chicago en contra de la brutalidad policial en la ciudad. Los participantes en estas manifestaciones han pedido la dimisión del alcalde demócrata Ramé Manuel y de la fiscal del estado de Illinois, la latina Anita Álvarez. Les consideran responsables de impedir durante más de un año la divulgación del vídeo de la muerte de Laquan McDonald, de 17 años, que recibió 16 disparos del policía Jason Van Dyke, acusado de asesinato en primer grado y libre bajo fianza desde el pasado 30 de noviembre. La acusación de Van Dyke se produjo el mismo día en que las autoridades de la ciudad decidieron dar a conocer el polémico vídeo. A raíz de este caso, Emanuel, una persona muy cercana al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la creación de una fuerza especial destinada a recomendar reformas en la investigación de excesos policiales. El alcalde de Chicago también debió recortar sus vacaciones navideñas en Cuba para volver a la ciudad tras la muerte el pasado fin de semana de tres personas negras. Anunció reformas en las fuerzas de seguridad locales orientadas a atajar la violencia y evitar el uso excesivo de la fuerza. Desde hace más de un año, varias ciudades de Estados Unidos han sufrido casos de supuesta brutalidad policial y racismo, lo que ha generado protestas en la comunidad negra y el nacimiento de un nuevo movimiento civil nacional llamado Black Lives Matter o Las vidas negras importan, que reclama el fin de la violencia policial contra la comunidad afroamericana.